Si, ya se llegó el momento de repartir El momento, miren La rica comida, miren como quedó Un chile asado, un tomate asado Y... Chile, chiltet Miren aquí Mami, vamos a cortar chile, chiltet No hombre, hoy sí No, ya no Miren ahí hay más chorizo Miren, ve Qué rico, pero Toquita, tostadita, ahí pues invitando a todos los amigos ahí pues que quieran venir a compartir con nosotros Aquí pues son bienvenidos cuando quieran venir Si A la hora que quieran A la hora que quieran A la hora que quieran Gracias Ahí está Usted coma, hijo Pero bien Ahí está No que no Es que más cuando Más así como están esas tortillitas Y a mi mamita que no le gusta el chile No, casi que no Casi que no Pero oiga, ando en tapeando Ya se está en tapeando Sí, está este Tenta, pega porque le ha caído gripe Y miren, no es muy tarde Pero miren como está Bien oscuro Bien oscuro No, no es muy tarde Es que quizás va a volver a llover Quizás sí Yo creo Y aquí hay unos todavía que faltan Y aquí hay un queso Saúlito le echo chilito No Tomate Ay Dios Solo tomate Yo aquí creo que para el tomate y para el chile solo soy Aquí estamos vendiendo de todo Yo le hago unos seis chorizos Y los dos tomates Viene con todo mi papita Uno, dos Yo creo que aquí solo dos le van a dar Pues sí Como dice un señor este Como hacen dos tamales Don Julano Ando lleno niña Le digo Coma Ya comí Coma Es que se ya doy La decía ella Y él no quería porque decía que había Me voy a pegar una sacudidita Para que me quepan Se comió un poxta más Como ella sacudió Para que le bajara Yo dije que iba a ser un chile Y se me olvida Sí, mire Ve Yo tengo ganas de el chile Este El chile este Ah, sí De ese iba a ser yo Hasta le iba a echar cebolla Y allí Pero se me olvidó Ve ahí Tonito Como Tonito no quiere No quiere este Ni tomate Ni chile Solo Pero el chilecito sí va Tony Vengase para acá Por ahí un palito Sientes de aire Nosotros vamos a esperar estos chiles Porque Chiquitines Porque a mí se me encanta Choricitos Daniel ¿Querés chorizo? Chorizo Chorizo Vaya aquí está ya Matejito Ve Guarda el dulce Matejito Para que pueda comer los chorizos Cómale pues Mami Pruébelo a ver cómo está Mami Está rico Está rico La tortilla está caliente Tenga cuidado Ay a mí me dio hambre Mucho Lástima que tiene que esperarse Yo de último quedo Ya va a pasar él por la segunda ronda Ay papita No me va a dejar ningún chorizo No me van a dejar chorizo ¿Quién le ha quedado? Yo Yo había volteado a ver Que ya les había dado todo Ay cómo está Marti No me decía Vaya Marti ¿Quieres un chile Un tomate? ¿Ah? ¿María? ¿No? No ¿Pero es un chile o un tomate? No Ay Dios Mami Digo la otra vez que me voy a cortar unos chiles chiltepe Ay suerte Que le vayan a cortar chiles chiltepe ¿Quiere él? Como bastante que come chile Una gotita cada Un día se le iba mire Este Como usted voy a hacer A verlo yo Pica ¿Qué dice Marilu? Ay Ya cómale Todo el pedazo de pan A mí me empanzó Por eso Ay Dios Esa tortilla se está quemando Creo yo Si la muchacha Creo que viene entre las costuras Yo creo que ella me hubiera agarrando un chorizo O venía por un chorizo Por la segunda ronda Allí pues que le den más Miren Ahí le están ofreciendo Pues aquí muy feliz Aquí muy feliz Pues yo Con mi papá Mi mamá Pues mi amiga Mis hijos Mi hermano Eri Allá Y pues aquí disfrutando de estos ricos alimentos Muy rico Es muy riquísimo Está bien rico ¿Verdad? Sí, está bueno Solo porque hace falta el chilito Pero pican Sí Pero pican Pican los chorizos Tienen un picantito Ajá Conquitito Conquitito Sí Para mí pican mucho Pican Para mí pican mucho Pican va No, pero Pero rico va mami Sí, están buenos Sí va Están sabrosos Martita En otro momento Sí, sí Pero ahora no Anda este No siente sabor Por lo de la gripe Anda bien Adigusta Pero primero Dios Que va a haber otra mami Sí, va Sí, primeramente Dios Que va a haber otra comidona De chorizos Hay que nos avise la dame Ajá Ahí le testé Yo le llamo Mamita Mire Chorizo Hay que tener Y se me viene Mire, hay que tener fe Que va a haber otra comidona De chorizos Sea aquí donde usted Pero va a haber Así es de que Ahí los avisa Los manda un mensajito Mija Venita Que va a haber chorizo Mija chorizo A la Dani Le manda el mensaje Usted oye ¿Cómo le va a mandar el mensaje? Dani chorizo Pues aquí disfrutando Aquí con Marilú Disfrutando de los ricos alimentos Míreme para lo que voy Allí agarra tortillitas Vaca tortillitas Están bien ricas Más hambre le dan a uno Sí Más que son bien grandes Sí, están bien ricas Bien tostaditas Y tostadas en la brasa Como que son más Sí No No Sí salieron Salen más ricas Las tortillas tostaditas Pues este No fíjese Salió este Salió Sí, salió bonita La masa A pesar de que De que Ya algo tarde Cocieron el maíz Porque ahí Papá Miguel Y mamá Jesús Pues me habían Cocido el maíz Me mandaron hacer la masa Si creen ustedes Hasta me mandaron la masa Para la casa Poquito le faltó Hacerme las tortillas En otra vez Me las hace mami Pues sí va Para que si uno Lo mande las tortillas No, pues aquí nosotros Con Con Daniela y yo Pues Hicimos las tortillas Miren Miren ya Dani ya se comió El chile Pero ahí hay más Usted Marilu No quiere otro chile Y hay más tomate Estas tortillitas Las que le gustan A José A él A él le gustan Las tortillas Bien doradita Sí, así Y quemadita A mí también Me gustan así Pero A ver A ver ¿Qué dice Mateita? Quiero más chorizo Vea que le den Otro Aquí hay más chorizo Bueno pues Como ven Por aquí estamos Disfrutando De estos ricos alimentos Y nos vamos A ir despidiendo Ya Bueno Así es pues Yo no quiero Dejarte Ahí Mandarle saludos A todos los amigos Que nos están viendo Y pues Gracias por estarlos Ahí apoyando Siempre Hay bendiciones Para todos Saluditos Y bendiciones Saluditos 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 Muy Y Y Eso Que No